Así, todo quedado, me decía que no podía, aquí en la tarde, mira, mira que todo quedado, negativo, vida de la gente negativa Está tirando la tidera por el escudo, lo mete del disco por el culo, yo lo tengo mileta y lo tiro como un meso Para que te den rabia, para que te cae el piso, para que te quite el juicio, yo no pierdo tiempo, yo hago dinero de todas maneras Y lo hago más fácil que usted no lo hace, sucio, que anda por ahí baboso, tumbando el dinero docente Yo estoy aquí, es presente, mi rap es destructivo, así es lo que yo soy, el gativo, yo lo tengo en mi estilo Que tú ya tienes con la mano en los lápiz, que es lo que tú escribes antes de tirar freestyle Yo lo saco en la cabeza, yo tengo inteligencia, así mismo coge la patilla y te da la cabeza, explótate la cabeza, mamá yema Conmigo que no hay competencia, yo no necesito pasar con mucha paciencia, el dinero todo en el aire Y los ojos, las mujeres que me tienen enamorado, porque yo soy vivioso, un hombre hermoso Yo lo lleno con las rosas, soy un muñequito como Pepe, me pongo como ejercivo Así es lo que yo ejercivo, como efectivo, te pongas como creer, si no le gusta buen sacio Que necesitas respetar mi estilo, si no le gusta como sale el otro lado del oído Yo lo he hecho como 16, como yo lo vivo, tú no sabes como yo he sufrido Ya yo lo he hecho, la tarea como se rima, como una me da dos y siete anchos largos Así que lo que gusta, que lo fruta, no te pongas bien bruta, si pones muy bruta Te rompe corazones, como respete mis sabores Yo estoy rapeando y ahora me está escuchando, que se está guardando como evidente, como caliente Escucha mi cabela, que está todo candela Yo estoy rapeando y ahora me pertenecemos Yo estoy rapeando y ahora me saluda